El horrible sufrimiento de Pablo y Silas. Relato que puede hacerte llorar. Ese evento histórico, registrado en la Biblia, muestra una fe inquebrantable en medio del sufrimiento y el dolor. Dos hombres que, después de realizar un acto benevolente, fueron acusados, azotados y encarcelados. Sin embargo, en lugar de lamentarse por su situación, optaron por alabar a Dios en medio de su dolor. Lo que hace que esta historia sea especial es que detrás de todo ello está el amor de Dios. Esta historia está documentada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 16 al 40. Para ponerlo en contexto, Pablo, durante uno de sus viajes misioneros, específicamente en su segundo viaje, Atravesaba Frigia y la provincia de Galacia, cuando el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. Intentaron dirigirse a Abitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. En su lugar, pasaron por Misia y descendieron a Troas. Fue en Troas donde Dios le mostró claramente a Pablo la dirección a seguir, a través de una visión. Pablo recibió una intervención en la visión para dirigirse hacia la región de Macedonia, al oeste, a través del mar Egeo. Hechos, capítulo 16, versículo 9, dice Desde Troas, Pablo y su equipo misionero se embarcaron en una travesía por el mar Egeo, desde Asia hacia Europa. Este viaje fue un paso significativo, posiblemente más grande de lo que Pablo había anticipado. Después de llegar a Samotrasia, llegaron a Neápolis al día siguiente. Desde allí se dirigieron a Filipos, donde ocurrieron eventos históricos de gran importancia. El carcelero y todo lo que sucedió con Pablo y Silas en Filipos fue parte del plan divino. Fueron guiados por el Espíritu Santo hacia este propósito. No fue simplemente una coincidencia. Filipos era la principal ciudad de la Macedonia Oriental, situada cerca de la frontera con Trasia, en una llanura fértil entre dos cordilleras montañosas. Recibió su nombre de Felipe de Macedonia, quien la conquistó a los Trasios en el año 358 a.C., fortificándola y continuando la exploración de las minas de oro cercanas. Fue en este contexto que se iniciaron los triunfos del Evangelio en Europa. La primera persona convertida por la predicación de Pablo y Silas fue Lidia, natural de Tiatira. Hechos capítulo 16, del 16 al 17 dice, Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. En esta escena se presenta un fuerte conflicto misionero entre la luz y las tinieblas. Se destaca que el primer enfrentamiento entre el cristianismo y el paganismo no giró en torno a cuestiones doctrinales, sino sobre dinero. Los amos de la joven esclava utilizaban su capacidad de adivinación para obtener ganancias a través de la predicción del futuro. Hechos 16, 18 dice, Aunque se expresaban alabanzas hacia los misioneros, en muchas ocasiones estas no eran del agrado de Pablo. Al igual que en tiempos pasados con Jesús, quien hacía callar a los demonios y no buscaba testimonios favorables provenientes de los poseídos, a Pablo tampoco le interesaba tales elogios. Cuando se sintió molesto, Pablo ordenó al demonio que abandonara a la mujer. Como resultado, ella fue liberada y perdió la capacidad de predecir el futuro. Hechos capítulo 16, 19, 21 dice, Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro, ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron, Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. Pues somos romanos. La situación era que esta joven había caído en manos de personas sin escrúpulos, que aprovechaban su desgracia en beneficio propio. Cuando Pablo la liberó del espíritu maligno, en lugar de alegrarse por su bienestar, se enfurecieron al ver que se había cerrado esta fuente de ingresos. Y dado que eran astutos, aprovecharon el antisemitismo natural de la gente, y apelaron a su orgullo como ciudadanos de la colonia romana, en su acusación contra los misioneros. Para hacer la acusación más efectiva, los acusaron de difundir inquietud con su predicación de costumbres e ideas religiosas extrañas, que según ellos, no eran lícitas para el pueblo romano recibir ni practicar. Además, añadieron que ambos predicadores eran judíos. Y aunque los judíos gozaban de amplia tolerancia en el imperio romano en ese momento, en algunos lugares no respetaban tales privilegios. De todas maneras, no se les permitía predicar entre los romanos, por lo que fueron acusados de realizar actividades proselitistas. La acusación tenía como objetivo provocar prejuicios, tanto entre la población como entre los gobernantes. De esta manera, lograron que Pablo y Silas fueran castigados y detenidos de manera cruel e injusta. Esta situación parecía ser obra del diablo, sin embargo, Dios estaba obrando para el bien. Es evidente que los dueños de esta joven no se preocupaban por su bienestar, sino que solo buscaban obtener ganancias de ella. Es triste ver como muchos individuos priorizan sus intereses por encima del bienestar de los demás. El dinero sigue siendo la principal motivación para muchos, lo cual es lamentable. Continuamos leyendo Hechos capítulo 16, versículos 22 y 23. A menos que los acusados fueran ciudadanos romanos, era comúnmente practicado azotarlos antes del juicio como un método para asegurar la evidencia. Esto se conocía como coercitio. En la práctica, las personas de clases sociales bajas tenían pocas protecciones legales. Los asistentes de los magistrados romanos, llamados lectores, llevaban varas con las cuales golpeaban a los extranjeros. A veces, como en este caso, los acusados eran desvestidos primero. Los azotes públicos no solo tenían el propósito de asegurar la evidencia, sino también de humillar a los azotados y desalentar a sus seguidores. En la tradición judía, se limitaban a dar 39 azotes. Deuteronomio 25, versículo 3 dice, Se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que, si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Los romanos dejaban a discreción del funcionario local el castigo, sin tener un límite fijo, y frecuentemente lo llevaban a cabo con crueldad. Después de la flagelación, los pusieron en la cárcel bajo la supervisión de un carcelero, donde se desarrollaría una nueva y maravillosa historia. Imagina el regocijo del carcelero al pensar que había puesto fin de manera abrupta a las actividades de estos dedicados siervos de Cristo. Sin embargo, su alegría fue prematura, como suele ser en estos casos. Resultó ser su completa derrota y un impulso para la obra del Señor. Hechos capítulo 16, versículo 24 dice, El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pablo y Silas fueron encarcelados en el interior de la prisión, posiblemente en un área de máxima seguridad, o destinada a la tortura. Se les aseguraron los pies en un cepo. Este era un instrumento que sujetaba los pies, y a veces el cuello y las manos de un prisionero. El ejemplo de estos valientes hombres de Dios nos enseña a ser valientes y a depositar nuestra fe en Dios. A veces nos desanimamos por cosas insignificantes, nos critican, se ofenden, nos calumnian y renunciamos. A veces sin darnos cuenta que muchos de nosotros no hemos experimentado el sufrimiento que estos hombres soportaron al entregar sus vidas por amor a Dios. Hechos capítulo 16, versículo 25 dice, Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Pablo y Silas se encontraban en una situación despiadada. Habían sido cruelmente azotados, dejándoles heridas sangrantes y marcas en sus espaldas. Es fácil imaginar el intenso sufrimiento que estaban soportando. Sin embargo, no recibieron atención médica, ni se les proporcionaron medicamentos para aliviar el dolor o prevenir infecciones en sus heridas. Esto sugiere que el evento que está por ocurrir es más significativo que el sufrimiento en sí mismo. En plena medianoche, Pablo y Silas, humillados por haber sido encarcelados y con los pies sujetos en un cepo, con sus espaldas llenas de heridas, estaban orando y cantando himnos, alabando el nombre del Señor. Su alabanza era tan ferviente que los demás prisioneros se despertaron y los escucharon con asombro. Estos hombres pueden alabar a Dios y orar. La alabanza es una expresión de alegría y oración en la que han entregado sus cargas al Señor. Han aprendido a regocijarse incluso en medio del sufrimiento, lo cual nos inspira a alabar a Dios en todo momento. Sigamos leyendo Hechos capítulo 16, versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. En ese versículo se nos presenta la acción de Dios en respuesta a la oración y la alabanza de sus siervos de manera inesperada. Un terremoto repentino sacudió los cimientos de la cárcel y liberó a los prisioneros de todas las cadenas que los mantenían unidos a las paredes. Este evento fue claramente un acto divino, ya que los terremotos no eran comunes en esa región. Es importante destacar que el terremoto fue lo suficientemente fuerte como para separar las armellas de las cadenas de las paredes, lo que también podría haber provocado el derrumbe del techo. Sin embargo, milagrosamente, esto no sucedió porque Dios estaba en control. El terremoto fue tan violento que las puertas se abrieron y los fundamentos de la cárcel fueron sacudidos. Es significativo notar que, a pesar de esta oportunidad para escapar, ninguno de los prisioneros intentó hacerlo. Pablo y Silas entendieron que la verdadera libertad presidía en liberarse del pecado y que la peor cárcel para los hombres era la esclavitud espiritual. Por lo tanto, decidieron que era el momento de llevar el mensaje de salvación a los demás prisioneros, así como al propio carcelero, quien se convertiría en el protagonista de esta historia. Cuando los romanos se enfrentaban a la ejecución, en este caso por dejar escapar a los prisioneros, consideraban el suicidio como una opción honorable. En el momento en el que el carcelero creía que todo estaba perdido y que la única solución era la muerte, una luz de esperanza apareció para él y su familia. Desde la oscuridad del calabozo, Pablo vio y escuchó al carcelero y se dio cuenta de la intención del aterrorizado guardián. Comprendió la conclusión a la que había llegado y deseó evitar que se quitara la vida. Aunque estaba sufriendo, Pablo pensó en la salvación del otro. Anhelaba que ni siquiera aquel que lo había encarcelado pereciera impulsado por su angustia. No te hagas ningún daño. El sonido de su voz fue suficiente para detener la mano del carcelero. Al menos uno de sus prisioneros no había escapado. El mensaje de Pablo era aún más reconfortante. Ninguno faltaba. El carcelero, lleno de preocupación y emoción, pidió luz para verificar que todos los presos estuvieran en su celda. Efectivamente, todos estaban allí y ninguno había escapado. Al notar esto, el carcelero se acercó a Pablo y Silas temblando, posiblemente creyendo que eran dioses. Es posible que el carcelero hubiera escuchado a la muchacha poseída afirmar que eran siervos del Dios Altísimo. Es probable que el carcelero no tuviera conocimiento sobre el Dios de Israel, ya que en Filipos no existía ninguna sinagoga. Prosigamos leyendo Hechos capítulo 16, versículos 30 y 31. Y sacándolos, les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta respuesta de Pablo al guardián de la prisión es una afirmación clásica de la esencia del Evangelio. La salvación viene solo por gracia, recibida solo por fe. Pablo no lo envió a recibir asesoramiento, no le dio una charla de teología, no discutió la terminología espiritual del guardia, no habló sobre sacramentos ni iglesias, simplemente le guió a la fe en Cristo Jesús. En esta historia extraemos lecciones fundamentales sobre el propósito divino. Aunque haya dolor, encontraremos gozo y victoria, gracias al Señor Jesucristo. Gracias por ver el video. No olviden compartirlo en sus redes sociales, regalarnos un like, suscribirse si no lo han hecho para que reciban nuestras informaciones y nos veremos en la próxima. Dios les bendiga.